Vamos a otro tema. Los nacimientos en Chile registraron su mayor alza en 10 años. Según el registro civil, hasta el 30 de noviembre pasado se han inscrito 181.396 recién nacidos durante el año, lo que implica una alza de 11,6% en relación al año pasado. Para analizar estas cifras y las proyecciones de envejecimiento de la población chilena, estamos ya en conversación con la directora del Instituto Nacional de Estadística, Sandra Quijada. Sandra, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A ver, este crecimiento de 10%, ¿cómo leerlo dentro de la estadística? Como un cambio en la tendencia, un punto de inflexión. Siempre se ha hablado que los nacimientos en Chile han ido cayendo en la última década o más de una década. Y aquí hay una diferencia. ¿O se explica también por qué la comparación año a año tiene una base distinta? ¿Cómo venlo? Sí, acá hay varios elementos que tomar en cuenta, Nicolás, para poder analizar estas cifras. Primero que nada, que nosotros hace mucho tiempo que estamos en el tránsito a un envejecimiento avanzado de la población. Esto no implica que en el fondo un año o quizás dos tengamos un aumento, por ejemplo, de este 11% de nacimientos. Sin embargo, la tendencia no es clara a que aumente. En las proyecciones de población lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, la tasa de fecundidad hoy, en 2022, no alcanza a ser un 1,4 hijos por mujer. Entonces, estamos muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población, que es 2,1. Sin embargo, en la proyección para el 2050, efectivamente tenemos un aumento marginal que alcanzaría 1,6 o 1,7 hijos por mujer. Entonces, si uno pone la mirada ahí, puede decir, claro, este 10, 11% que vemos ahora, en comparación con el año pasado, puede dar cuenta de este aumento marginal que se está dando y que es muy lento, para que llegamos al 2035, al 2050, a un número un poquito más elevado, pero que sigue estando muy por debajo del 2,1 de la tasa de reemplazo de la población. Claro, de hecho, los últimos datos del INE y estudios que se han hecho muestran esa mirada 2030-2050 donde se considera una tasa de envejecimiento o una menor tasa de reemplazo, entendiendo justamente a nacidos por aquellos que llegan a la cuarta edad. En ese sentido, una población más envejecida y que de alguna manera no tiene, lo digo en términos estadísticos, ese recambio con respecto a las tendencias que se daban anteriormente en Chile, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros, para poder analizar toda esta información, vemos que un aspecto sumamente relevante tiene que ver con la disminución de mortalidad, por ejemplo, en los menores, que eso ha sido un tremendo avance médico, científico, es una buena noticia, ¿cierto? El que muera menos población joven y menos población adulta, ¿cierto? Se debe a los avances científicos, se debe a la mejor calidad de vida, aunque siempre tenemos un espacio de mejora importante, ¿cierto? Mucha población dirá, bueno, las condiciones quizás no son las mejores para nuestro grupo, pero sin embargo, desde los años 80 a lo que vemos hoy día, ¿cierto? Tenemos una mejora sustancial en la disminución de mortalidad y en las causas de muerte. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el tema de la fertilidad y cómo ha ido cambiando el tener hijos dentro de los tramos etarios. Por ejemplo, en los años 80 nosotros veíamos que las mujeres tenían su primer hijo entre los tramos de edad de 20, 24 años, donde ahí teníamos alrededor de 157 hijos por cada mil mujeres. Esta tasa, o sea, este indicador se reduce prácticamente a la mitad. En el año 2000, en los 2000, donde tenemos el primer hijo es a los 30 años, 30 a 35 años. Entonces, se ha retrasado mucho la maternidad y eso también es consecuencia del envejecimiento de la población, porque en el fondo tenemos menos tiempo para tener más hijos. O sea, hay que pensar que en los años 80 el promedio de hijos era 5 hijos. Claro, claro. Tenemos un indicador muy alto, diría, es 1, menos de 1. Ese es un punto súper importante, directora, porque hay un tema con respecto a la edad en que las mujeres tienen hijos, pero también el número de hijos que hay por familia. O sea, si antes el promedio era 5, ahora, no sé, me imagino que el promedio rondará entre 2, 1. No alcanza a ser 2. Ya. Está en el 1, 1, 4. Perfecto, 1, 4. Porque cuando estamos bien por debajo de qué es la tasa de reemplazo, estos dos hijos por familia. Y perdón que le interrumpa, aquí me detengo un segundo. Ahora, pensando que quien nos ve hasta ahora dice un promedio hace algunos años de 5 hijos. O sea, uno diría, pero ¿cómo 5 hijos? Bueno, así era hace no tantos años tampoco. O sea, estamos hablando de los años 60, de los años 60, tampoco mucho tiempo. O sea, claro. Estadísticamente hablando, por supuesto. Claro, estadísticamente hablando no es mucho tiempo. Hay que pensar que los países europeos llegaron al envejecimiento o a ser países envejecidos en 100 años. En América Latina no estamos demorando la mitad. Entonces, es un antecedente que hay que tener a la vista, sobre todo para la generación de políticas públicas relativas a este tema. Pensemos que hace, en los 90, en los 90 nosotros teníamos una esperanza de vida de 74 años. Hoy, en el 2022, la esperanza de vida es 81 años. Claro. Y en el 2050 va a ser 85 años. Entonces, en el fondo, no es que tengamos menos población, pero nuestra población va a ser cada vez mayor. Nosotros estamos transitando rápidamente al envejecimiento avanzado. Esto lo vamos a alcanzar en el 2026. Estamos muy cerquita. Sí. Entonces, aquí hay varios factores que mirar, y particularmente la cuarta edad, ¿cierto? Los mayores de 80 años van a cuadruplicar su peso en la población total hacia el año 2050. Entonces, vamos a tener una población más envejecida y vamos a tener un aumento muy marginal en los nacimientos. Por lo tanto, son antecedentes que tenemos que tomar en cuenta para que, en el fondo, quienes diseñan las políticas públicas, ¿cierto?, puedan mejorar, por ejemplo, los temas de cuidado, de infraestructura. Hay que mirar el mercado del trabajo, ¿cierto?, donde tenemos hoy día personas que trabajan hasta los 60, 65 años y todavía les queda mucho treto por vivir. Entonces, quizás esos ámbitos van a tener que sufrir modificaciones, dado que la población está viviendo más y hay que entregarle mejores condiciones de vida para que tenga una buena vejez. Claro, y eso es la clave y también la importancia que tienen los datos que entregan desde el Instituto Nacional de Estadísticas porque nos va aterrizando la realidad futura, no tan lejana, finalmente, en términos de una población que envejece, esta cuarta edad que se duplica, directora, y sobre todo lo que tienen que ser las políticas públicas proyectando hacia futuro, previendo desde lo que puede ser el ámbito previsional, el ámbito de la salud, esta falta de, como se dice, recambio generacional también, en términos de estos elementos, desde el cuidado también de los más jóvenes a los que tienen más edad, tener claridad de que efectivamente vamos a ser un país más envejecido y que, por un lado, creo que es una buena noticia, que aumenta la esperanza de vida, pero es un desafío preocupante en términos de cómo vamos dando una calidad de vida necesaria y óptima a esa población más envejecida. Efectivamente, de hecho, Nicolás, otro antecedente importante a tener en cuenta es que para el 2035 la población de 60 y más años va a doblar a la de 15 y menos. Y eso es un fenómeno que da cuenta, por supuesto, de que efectivamente el recambio, por ejemplo, en el mercado laboral se hace súper complejo y, por lo tanto, hay que tomar medidas preventivas, en el fondo, para que esto no nos afecte y tengamos una tasa de desocupación importante en la población adulta mayor. Hoy día vemos que la tasa de desocupación no es tan alta, ¿cierto? O sea, es mucho más baja que el promedio nacional, está en torno al 3%, pero igualmente vemos, por ejemplo, un aumento sostenido al revisar los censos y las encuestas que nosotros tenemos y que levantamos habitualmente, donde encontramos una mayor proporción de hogares que tienen adultos mayores y una mayor proporción de hogares donde los adultos mayores viven solos. Claro, claro. Entonces, esos son aspectos relevantes a tener en cuenta cuando se diseñan las políticas públicas para tener un buen bienestar poblacional. Claro, uno pensaría, por ejemplo, potenciar lo que es la política nacional de cuidado, el sistema de cuidado de adultos mayores y, por sobre todo, desde el ámbito no solamente de salud, salud mental, sino también de las oportunidades que puede haber el mercado laboral a la tercera edad y otros elementos. Y eso es bien relevante en ese sentido, directora de quejada, porque así vamos aclarando el panorama, como dirían, en términos de cuál va a ser la proyección de aquí al 2030, 2050. Eso ya, por supuesto, de quienes toman las decisiones de política pública, lo que hace el INE es entregar la fotografía a futuro. ¿Eso puede tener algún tipo de cambios o más bien es una proyección que, en base a las tendencias, está, digamos, quizás no escrito en piedra, pero sí bastante definida hacia adelante? ¿Puede haber modificaciones en esto? Sí, puede haberlas. De hecho, una de las fuentes importantes que nosotros usamos para hacer este tipo de estudios son los censos de población. Por lo tanto, cuando nosotros levantemos el próximo censo de población en 2024, vamos a volver a generar este trabajo de proyección, cierto, importante, relevante, hasta el 2050, y podría haber algún cambio, sobre todo con la incorporación a nuestra población de población migrante y con estos nacimientos, cierto, que también tienen un peso importante la población migrante en los nuevos nacimientos, cierto, desde esa perspectiva podría haber algún cambio en la estimación, pero revertir la tendencia que venimos observando respecto de las casas de fecundidad, por ejemplo, es muy difícil de revertir en poco tiempo, eso lleva décadas. Por lo tanto, podría haber algún cambio, pero este cambio no sería sustantivo. O nosotros, en temas de cambios demográficos, cierto, de la pirámide poblacional, no esperaríamos un cambio realmente sustantivo. Probablemente nos mantendríamos en este tránsito al envejecimiento muy avanzado. Quizás se tardaría un poquito más en llegar, pero permaneceríamos en un envejecimiento avanzado. Eso es lo que esperamos. Sandra Quijá, directora del Instituto Nacional de Estadísticas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta conversación en Canal 24 Horas, Sandra. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buen día. Buen día. Buen día.